20 frases de Sigmund Freud sobre el amor. El amor es la energía primordial que impulsa al ser humano. El amor es un intento desesperado de transformar una experiencia ordinaria en algo extraordinario. El amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar juntos en la misma dirección. El amor no es solo un sentimiento, es también un deseo y una necesidad. El amor verdadero es aquel que acepta a la otra persona con todas sus imperfecciones. El amor es un impulso que busca la unión con otro ser humano. El amor nos lleva a buscar la completitud y la plenitud en el otro. El amor romántico es una ilusión que nos hace ver al otro como perfecto. El amor es un conflicto entre nuestro deseo de unión y nuestro miedo a la pérdida de la individualidad. El amor no puede ser forzado, surge de forma espontánea y natural. El amor implica renunciar a parte de uno mismo en beneficio del otro. El amor es una forma de reconocimiento y valoración mutua. El amor es un proceso de descubrimiento y crecimiento personal. El amor nos invita a ser vulnerables y a abrirnos emocionalmente. El amor es una combinación de atracción física, emocional y mental. El amor es una combinación de atracción física, emocional y mental. El amor nos lleva a superar nuestros límites y a trascendernos a nosotros mismos. El amor es un viaje de autodescubrimiento a través de la conexión con el otro. Suscríbete a nuestro canal para no perderte futuros vídeos y únete a nuestra comunidad dedicada a la exploración de las ideas y citas famosas de diversos personajes históricos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.